El consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, ha negado las críticas del PSOE que aseguran que el Gobierno local tiene abandonado al barrio de La Cañada. Quevedo ha asegurado que durante esta legislatura se invertirán cerca de 4 millones de euros. De hecho, ya se han destinado a esta zona de la ciudad 2,8 millones de euros entre la renovación de plazas y el proyecto de saneamiento que se está desarrollando en la zona. Además, remarca que se hará un proyecto en vía láctea para evitar que haya vertidos en las cunetas y se creará una acera, plazas de aparcamiento y pasos de peatones adaptados. Porque aparte de encauzar las aguas mediante un canal oculto que va a ir por debajo, vamos a hacer una acera totalmente accesible que va a tener entre 2 y 7 metros de ancho según las zonas. Quiere decir que los vecinos van a disponer de toda una acera totalmente accesible en esa zona que ahora mismo no es transitable, que va a ir complementada con 6 pasos de peatones totalmente habilitados para discapacitados y también con toda una línea de aparcamientos al lado de esta acera. Al margen de esta cuestión, Quevedo también ha respondido a las críticas de Guelaya sobre la limpieza del Arroyo Mezquita. Desde hace 15 días limpiando con palas el Arroyo Mezquita y el estado actual del Arroyo Mezquita es este, no es el que dice Guelaya. O sea, ¿por qué Guelaya saca el lunes una foto de hace dos meses, tres? No, este es el estado actual. Esto lo que se está haciendo es esto. Camiones, palas, sacando toda la basura periódicamente. El consejero Subrayac, aunque hay dudas sobre si es la ciudad o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir quien tiene que limpiar los arroyos, Medio Ambiente ha incluido en el pliego de limpieza esta cuestión y cuenta con una pala nueva y el doble de plantilla para recoger la basura de este arroyo y de otros, incluido el Río de Oro.